Esta pandemia se originó por la cólera en 1833 en México. Durante las primeras décadas del siglo XIX, México sufrió diversas epidemias. Pero el caso más grave se registró en el verano de 1833, cuando se propagó una epidemia de cólera. La enfermedad llegó de Nueva Orleans y los puertos más afectados fueron Tampico, Veracruz y Campeche, desde donde se extendió la epidemia. La Ciudad de México vivió momentos dramáticos cuando los muertos se empezaron a contar por miles. En medio de las disputas entre las distintas facciones políticas por las medidas anticlericales del vicepresidente Valentín Gómez Farías, los grupos clericales aprovecharon la circunstancia para azuzar a la población en contra del gobierno, al decir que se trataba de un castigo del cielo. El escritor y periodista Guillermo Prieto escribiría en Memorias de Mis Tiempos sobre las banderolas amarillas, negras y blancas, las boticas sin remedios y la gente arrodillada frente a los altares de las iglesias. Aunque el gobierno dispuso de recursos para combatir la epidemia y emitió bandos que promovían la higiene en las tabernas y merenderos, los habitantes de la ciudad recurrieron a remedios caseros y, sobre todo, a los sirios y veladoras frente a las imágenes de los santos. Fue hasta los primeros años del siglo XX que el bacteriólogo ruso Valdemar Havkin desarrolló la primera vacuna contra el cólera. Fue hasta los primeros años del siglo XX.